No prosperó, de hecho se reunieron el lunes, se reunieron el martes y finalmente ayer miércoles en horas del mediodía se volvieron a reunir pero no hubo acuerdo entre el gobierno y en este caso el gremio de los profesionales de la salud y además lo que dicen es bastante disímil entre las distintas posturas que ayer se manifestaron. En principio vamos a escuchar a María Isabel del Pópolo porque María Isabel del Pópolo dice que ellos llevaron o pidieron un 45% de aumento y el gobierno ofreció un 11% de aumento. Vamos por parte, en principio escuchamos entonces a la titular del gremio de los profesionales de la salud, María Isabel del Pópolo que decía esto. Después de dos jornadas de más de cuatro horas de intenso debate con el Ejecutivo Provincial, con la presencia de los ministros de salud, Ana María Nadal, del ministro de gobierno Víctor Ibáñez y del ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, no se arribó a ningún acuerdo en cuanto a la propuesta salarial ofrecida por haberla considerado totalmente insuficiente. Queremos señalar que la misma fue solo un 11% al básico en dos cuotas no acumulables sobre el sueldo de noviembre del 2020, eliminando los dos bonos.